De uno al diez, ¿cuánto azúcar consumes a la semana? Dos a tres. Como un siete. Tres. Cinco. Nueve. Para mí, de uno al diez sería un seis. Ese azúcar que consumes, ¿de dónde crees que viene? No, no tengo de la medida. No, o sea... Frutas. Comida rápida, pero trato de no comer mucha comida rápida. Así que, bueno, no sé si contiene azúcar, pero las sodas sí. Las sodas, las pastillas, las frutas. Postres, helado, relleno. Más bebidas. Mayormente bebidas. Leche, batido. Soda. Frutas. Frutas. Comida rápida. El arroz. Sodas. Postres que más en mi vida. ¿Cuál azúcar consumes más? La normal. Azúcar blanca y morena. Morena. Tengo la regular, que es la morena, y también la monfrut. Azúcar moreno. Comparado con el azúcar blanca, es menos procesado. ¿Eres consciente del daño del azúcar de mesa? No. Pero sé que son malos. No. ¿Qué tiene? No estoy muy bien informado de ese tema. Sí. Diabetes. Sobre peso. Sí es malo para la salud. Sí podría ser. No entiendo. ¿Has escuchado sobre los edulcorantes? Eh, no. 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 ¿Tienes alguna idea que es? Tampoco. Han dicho este día. Este día viene de una blanda. Algunos usan más plena. Más saludable. Viene de las frutas. Es más dulce. Sal dulce. Prefiero la regular. ¿Considerarías reemplazarlas? Sí. Le haría una prueba. No, no, no. Yo no consumo azúcar. Claro. Para mejorar mi propia salud. Depende. Si está mejor. Si no cambia el sabor. A lo que quiero. Y también el precio. Para pasar mi azúcar por plena otería. Las terías no me gustan. Y las prendas no me pagan. Lo recomendaría por la salud. También es más caro. Bueno, hay gente que no puede pagarlo. Un paquete así es como 4 o 5 dólares. Cuando el mismo tamaño o peso es como 80 centavos. No. 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 No.